Espléndido escuchar al gran John Secada con el enorme Luchano Pavarotti y Granada, uno de los clásicos hispano y universal, digámoslo correctamente. 42-45, 82-54, línea directa en contacto. Recuerden visitar y suscribirse a Leandro Gasco, periodista en YouTube. Qué enorme gusto para este servidor Leandro Gasco en contacto por AM830 Kilohertz Radio del Pueblo para Argentina y en la transmisión internacional saludar y reconocer a la multifacética Daisy Cruz, periodista, modelo, locutora, influencer, figura pública, productora ejecutiva de televisión, consumada filántropa y como siempre está a corazón abierto, dispuesta siempre a ayudar y a contribuir y eso es muy importante. Por eso vamos al encuentro. Buen mediodía en Junkers, Nueva York. Buena tarde en Argentina. Qué grato tenerte, Daisy Cruz. ¿Cómo estás, mi querida? Buenas tardes, Leandro. Para mí es un gran privilegio, un saludo a tu linda audiencia que están conectadas en estos momentos a través de esta radio emisora. Para mí es un gran honor y un privilegio estar contigo durante este... Muy bien, más que con cuenta de poder... A ver, ahí, 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 si se escucha bien ahí, ahí retomamos... ¿Me escuchas bien, Daisy? ¿Me escuchas bien? ¿Tenemos algún problemita con la comunicación? Bueno. ¿Me puedes escuchar bien, Leandro? Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí brillas con todo. Qué alegría. Es un gran privilegio estar contigo a través desde Nueva York, en contacto para Argentina, en esta radio emisora. Un saludo para la linda audiencia que están conectados en estos momentos, ¿verdad? En la radio del pueblo. Un caluroso abrazo para todos ustedes. Bueno, qué gusto enorme. A ver, digamos que justamente Daisy Cruz naces en 1967 en Puerto Rico. Actualmente te destacas con esa voz bonita y entrega como CEO y presentadora de Palfrío Radio, www.palfríoradio.online. Escuchaba yo los podcasts maravillosos. William Mendoza, Maestro Don Periñón, Julia Heredia, Arlando Valielianes. Y además hay muchos datos que se pueden descubrir ingresando en las redes en arroba de cruz. Por supuesto, cruz es con Z, ¿no? De Cruz Junkers. A ver, cuéntame un poco, Daisy, de esos encuentros en las noches y del programa de radio global con sede justamente en New York. Bueno, primeramente, el programa ¿Qué pasa? En Nueva York, en Bronx, aquí en la ciudad de Nueva York. Un programa en Magazine. Y también, aparte, también la estación de radio en Palfrío, que es de lunes a miércoles, a la cual pues tengo el espacio, entrevistas de los artistas, los sucesos. Básicamente, pues, lo que haces, ¿verdad? Y lo que acontece es internacional. Y para mí siempre es un gran privilegio. Nosotros nacimos con este talento. Amo mi carrera, amo conectar con la audiencia, con el público, poder informar, aprender de ellos también, trabajar con los artistas como estos que mencionaste, entre muchos de ellos más, a la cual he tenido la oportunidad, que son 35 años de carrera en estos medios, tanto sea de radio como televisión, Leandro. ¡Qué bueno! Y tú trabajas con la comunidad hispana para ayudar a superar diversos obstáculos en la vida. Has dicho, creo que todos los desafíos son una oportunidad, una oportunidad de crecimiento, educar a la comunidad sobre los varios recursos disponibles, mientras que inspiras y elevas que ese es el centro de tu misión. A propósito, vi una foto hermosa, Daisy Cruz, con el oficial Jaime 439 y un perro de policía precioso. Tú, con la condecoración ahí, has sido reconocida en tu ciudad, distinción en John Kers 2022. Y eres miembro también de la Asociación de Oficiales de la Policía de New York. ¡Qué bonito todo esto! Es correcto. Y seguimos por ahí entre tantas cosas, ¿verdad? Que Dios le da la oportunidad a uno. Y lo más lindo, Leandro, es cuando nosotros tenemos un corazón de compasión, no tan solo en la carrera, simplemente amar lo que uno hace y poder proyectar, ayudar en la comunidad. ¿En qué podemos ser útiles en estos medios que son tan importantes para las personas, tanto en la radio como en la televisión? Actualmente, pues también soy asesora hispana de la Oficina del Alcalde Más Hispano, aquí en John Kers, donde somos un grupo de cinco asesores hispanos que estamos a cargo acerca de los asuntos, las necesidades, en qué podemos mejorar, qué necesita nuestra comunidad latina. Cuando hablamos latina, no me identifico solamente puertorriqueña. Me identifico internacional, entre todos nuestros hermanos hispanos. Y para mí es importante siempre, a través de estos medios, representarlos a ellos en la casa, en los medios, para que ellos puedan tener las ayudas necesarias. A través de la Asociación Nacional de Oficiales de aquí de Nueva York, también es un honor ser parte, porque por muchísimos años he estado trabajando lo que es en las organizaciones de violencia doméstica, en el género de violencia doméstica. Y para mí eso identifica muchísimo y es muy importante que las personas se reintegren, que sonrían, que tengan una paz, que puedan lograr sus metas en unas vidas en traumas que nunca han podido superar y de una manera u otra poder conectarlos a ellos para que puedan ser exitosos en su vida y poder superar varias etapas a las cuales han estado años estancados, podría decir la palabra, para poder tener una mejor calidad de vida. ¡Qué bueno esto! No, no, porque eres referente también, uno cuando se posiciona, tiene un lugar, tiene una trayectoria a través de los medios de comunicación, está bueno, no sé si devolver todo el afecto o sí tal vez que le han dado, pero tratar de ayudar, ¿no? Yo siempre digo que el bien vuelve, ¿no? Y eso es algo, la verdad que interesante, ¿no? Que haya ese feedback, ¿no? Contribuir y poder dar una mano al otro, ¿no? Eso es bueno, eso vuelve y además la vida es corta y me parece que estamos en este lugar con una misión, ¿no? Por eso, importante esto, tú trabajas mucho realmente con la comunidad hispana Daisy Cruz, un trabajo destacado también desde lo profesional como productora de televisión en CNT, Cleveland Television Network, ganaste, esto hay que mencionarlo también, numerosos concursos de belleza en Puerto Rico, por ahí me detengo, hacia 1987, Miss Guayanilla, adolescente en Puerto Rico, sobresaliendo en la carrera, como bien decía, como modelo profesional, pero ha sido reconocida, Daisy, por tu labor, alcance comunitario, por representantes estatales que recién mencionábamos, digámoslo, en Ohio, también en el estado de Nueva York, y en 2017 entregas premio Mujeres sin Límites que brillan con luz propia, ahí contribuyendo a superar tormentas, cambiar vidas, cambiar las vidas de manera fortalecedora y positiva, como bien decías, ¿no? En esta misión que yo digo, refuerzo, agrego, tienes en el micrófono, pero también en la vida. Es así, y es lindo, y lo he disfrutado, y lo más lindo, Leandro, es la humildad del corazón, a mí nada me engrandece, siempre soy la misma mujer humilde, con un gran corazón, una jíbala de campo allá en Puerto Rico, en mi pueblo natal, Yauco, amo lo que hago, amo conectar siempre a lo que me identificas, la sonrisa con las personas, que pueda yo ayudarlos a ellos, a través, tal vez con una palabra o algo que podamos arreglar de la vida a alguien, y es lo que me identifica, la humildad, que donde quiera que yo vaya, siempre, siempre, siempre soy, y seré la misma, nada me cambia, le doy gracias a Dios por las oportunidades de las premiaciones, lo que yo he podido ser parte hasta este momento, y uno aprende, siempre todos los días aprendemos, decimos así, aprendemos, siempre aprendemos, especialmente en la actualidad, pero lo importante es que nosotros nos mantengamos siempre, así como tú internacionalmente, que todo el mundo te quiere muchísimo, y entonces lo lindo es uno poder proyectar algo positivo hacia las demás personas, tanto sea en televisión como en la radio. Bueno, y cuéntanos, bueno, en la radio tienes que un magazine, yo lo he escuchado por ahí, has tenido la gentileza también de enviarme saludos, sé que estás muy conectada con los oyentes, y también con la cultura y con la música, amplíanos un poco de cómo es el desarrollo de tu programa en la radio, y también cuéntanos sobre lo que realizas en la televisión. Bueno, para la radio, he tenido la oportunidad de trabajar, estoy trabajando en la radio desde que estaba en Ohio, en el primer programa Despierta Ohio con Daisy Cruz, wow, era de 5 de la mañana a 11 de la mañana, de lunes a viernes. Aquí en Nueva York también continúe en grandes estaciones de radio, FM, a la cual también estuve haciendo programas de lo que era de Real Estate, también de salud, de belleza, y todo un programa magazine. En el programa Actuar, que también son los podcasts, que están en Amazon, en TuneIn, es un programa a la cual las personas siempre, porque nosotros como periodistas también y locutores, pues las personas nos siguen, no importa el tiempo que sea, pues tenemos unos fans que nos siguen, y le encanta escuchar a uno. A través del programa, obviamente, pues siempre soy yo, siempre es el estilo mío, nada que sea fingido, siempre soy yo, me dirijo al público, lo que a ellos les interesa escuchar, temas de la actualidad. Y uno de los que yo enfatizo mucho, Leandro, en el programa es el autoestima, la depresión, la ansiedad, porque son los temas que muchas personas, a través de las redes sociales, escriben en sus mensajes, Daisy, me gustaría que tocaras este tópico hoy, me gustaría que hablas de esto un poquito, prevención suicida, muchos casos que se ven en la actualidad, busco siempre un espacio de cómo poder llevar un mensaje positivo a todas estas personas, porque decimos que la radio es como para las personas que tengan problemas que no puedan ver, pero pueden escuchar, y es como un cine para ellos. Y de esa manera, uno puede llevar los mensajes, tanto sea como entrevistas de los artistas, las historias, es como también tengo el segmento, cuéntame tu historia, cuéntame tu historia, le doy la oportunidad al radioescucha, a cualquier persona que tenga algún problema, alguna historia para contar, que se abre el corazón, y sus vidas son transformadas, cuando pueden escuchar una palabra positiva. Y de eso se trata, Leandro, en ese programa de lunes a miércoles, antes era de lunes a viernes, pero con mi agenda tan ocupada, tú hay que reducirlo de lunes a miércoles. Entonces, debido a que también tengo el programa de televisión, tanto en el Bronx, en New York City, como también en Wichester County, en dos canales. El programa que pasa, un programa de 30 minutos, donde obviamente también tengo la prioridad de hablar de los asuntos de la comunidad hispana de Nueva York. Cuando hablamos de la comunidad hispana en Nueva York, hablamos en general Centroamérica, Caribe, Suramérica en general. Todos los asuntos que puedan ser de interés, que podamos ayudar, que podamos abrirse la cara, de poder buscar la solución a un problema que actualmente esté aconteciendo en Nueva York y buscar la solución para todos ellos. Siempre me han dicho la mujer. Yo me dicen, yo no sé por qué tú no eres política, porque es que me encanta estar por mi gente. Mi trabajo es, Leandro, pelear por la gente. Lo que pasa, Daisy, lo que pasa es que, viste que cuando uno toma un lugar de referencia, a veces también llegan las propuestas. Pero el tema con la política, no sé, uno lo ve más aquí en el sur de América, a lo mejor en Estados Unidos hay como más funcionamiento contra poderes, legislativos, qué sé yo, funcionan bien todos los poderes, pero a veces uno lucha como un Quijote. Y si bien lo hacemos también desde el micrófono, desde las cámaras, a veces es un ambiente tormentoso y difícil, el de la política, que en Latinoamérica a veces se ensucia con la corrupción, que también son cosas que faltan en los hospitales, en las escuelas y todo eso. Y tenemos un mensaje. Pero bueno, uno siempre quiere cambiar, quiere que las cosas estén mejor. Así que bueno, ¿tú piensas en algún momento en insertarte en la política o no? No, lo descarto completamente. Viste, viste, pero tengo razón, entonces. Claro, sí. Es difícil. No, porque uno, a ver, cuando entrevistamos nos pasa lo mismo. Yo siempre digo, no hay mejor encuentro conversatorio que, a veces uno, me pasó, por ejemplo, con Nati Mistral, de una española que yo siempre menciono, enorme, con una trayectoria magnífica, que no nos conocíamos cuando yo la entrevisté, pero terminamos de hacer la entrevista y la conexión que mantuvimos en ese tiempo, porque yo ya la saludé y le digo, y ella me saludaba, gracias, mi amor, qué sé yo. Tomamos una conexión y una identificación magnífica, ¿no? Y a veces lo que pasa es que uno en este camino va por el bien, por conectar energéticamente, por ayudar y por decir verdades y por alejarse de la hipocresía, y a veces los políticos, en muchos casos, movidos por intereses, es como que pierden el alma. No todos, pero muchos. Es así, por eso es que está el pendiente, cuando prometen las cosas y que uno se encargue, que el pueblo reciba lo que prometieron. Bueno, eso sería fascinante. Yo el otro día le decía a un cantante que entrevistaba, que me decía, mira, yo lo que haría es pondría mandatos revocatorios, no sé, van por cuatro años, que vayan por un año. Si no cumplieron nada, se acabó. Claro, es costo, pero así por lo menos se agilizan un poco y toman conciencia de que están para servir al pueblo. Además, y que hablando de lo espiritual, incluso, Daisy, fíjate este dato, me parece que no hay nada más maravilloso, más lindo, más satisfactorio para un ser humano que quedar en lo grande de la historia, como los próceres de Puerto Rico, de Argentina o de Estados Unidos. Entonces, si uno hace las cosas bien y queda en lo grande de la historia, ¿qué mayor paga que eso? Muy cierto, muy cierto, pero sobre todo que hayan dejado un legado, una marca de algo que diga. Un mensaje también, como Martin Luther King, que siempre en ese día dicen, dijo estas palabras, dijo estas palabras, todas palabras de impacto que puedan ayudar a personas a motivarse a continuar en la vida. Y puedan decir, me recuerdo que Leandro dijo estas palabras durante su programa de radio, hay que tomar en marcha porque son palabras que edifican. De eso se trata, de que uno pueda, verdad, dejar algo marcado en la historia con un lindo recuerdo, nada de escándalo, nada de controversia, como sucede con muchas personas, simplemente con palabras positivas que puedan marcar una diferencia. Exacto. Ahora, Daisy, cuéntame un poco de tu tiempo en Puerto Rico. ¿En qué momento tú llegas a Estados Unidos? No sé si el primer lugar en el que te asientas es Nueva York, que es Youngers, o no, otro lugar, y cómo fue tu tiempo en Puerto Rico. Bueno, Leandro, yo estuve en Puerto Rico, como mencionaste anteriormente, por muchos años como modelo profesional en la cadena Fontecha en aquel tiempo. Entonces, me regresé a Ohio en el 1989 debido a que tuve un accidente de auto en Puerto Rico y le cogí miedo. Entonces, le cogí miedo estar allá, me fui con mi familia al estado de Ohio, entonces, fue desde ahí. Entonces, que comencé con mi carrera tanto en radio como en televisión y fueron 22 años. En aquel tiempo, en Ohio, era una ciudad en Cleveland donde la comunicación o los medios hispanos no existía. La primera mujer latina en lanzar un programa en español, tanto sea conductora de noticias en Cleveland Television Network, fui yo. En aquel tiempo me llamaban la dama por excelencia porque fue la que rompí todas esas barreras de tal vez racismo que había, que no había la manera de cómo podía haber las comunicaciones, tanto sea en radio o en televisión, y ahí fue donde estableceron una estación de radio, después dos estaciones de radio, y se dio a conocer los latinos en Cleveland. Estuve por 22 años en Cleveland, agradezco muchísimo a todas mis personas, también tengo muchísimos colegas en la ciudad que también son parte de la estación a la cual pues dirijo, estuve hasta el 2005, 22 años en Cleveland, fue ahí donde, pero siempre mis relaciones eran Cleveland y Nueva York, Cleveland y Nueva York cuando tenía cuatro programas de televisión en Cleveland, entre uno, Latino Jukebox y sabor latino que era con entrevistas con los artistas, a la cual en aquel tiempo viajaba a Nueva York a los eventos del Madison Square Garden con Razz Mercado, entrevistas y todo en general, muy bonito, en aquel tiempo muy bonito. Hoy en día todos los puertorriqueños se han ido para la Florida, Cleveland se ha quedado casi sin latinos, pero entonces en el 2005 fue cuando decidí reinstalarme en Nueva York, a la cual amo, tengo mi familia, casi todas mis familias están en Nueva York, no me gustaba muchísimo, te lo digo, no me gustaba muchísimo porque era difícil uno vivir en un lugar tranquilo, donde no haya tanto tráfico, donde no tengas problemas para estacionarte cuando tengas que ir al mercado, Nueva York, una ciudad tan ocupada y tan busy, diríanos, que yo decía yo no puedo vivir una vida tan estresada, pero ya llevo 18 años aquí y ya me acostumbré tanto, a la cual lo primero que hice fue lanzar el programa de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? era un programa que se llevaba a cabo también en Ohio debido a que tengo los derechos reservados, decidí nuevamente ver aquí donde resido en la ciudad de Yonkers que conecta con el alto Manhattan y el Bronx, decidí nuevamente diciendo aquí hace falta un programa que identifique a la comunidad y ahí fue que volví nuevamente, llevo ya 15 años con el programa aquí en Nueva York, ¿Qué pasa? dirigiéndolo aquí en Yonkers y en New York City que son con asuntos de la comunidad y de así se trató entonces volviendo estando participando en muchas organizaciones donde yo pueda sembrar una semilla poder ayudarlos a poder identificar, esa siempre ha sido mi misión en cualquier lugar porque he tenido hay momentos nosotros Leandro lo que sé que también te ha sucedido mucho hemos tenido momentos positivos y negativos siempre encontramos muchas cosas y aprendemos a través de ellas en esta larga trayectoria en nuestras carreras pero lo importante es siempre de uno tener la confianza en uno mismo y bajo tus conocimientos en experiencia poder siempre tener la confianza entre ti mismo para poder lograr el objetivo y lo que tú quieres hacer y eso siempre ha sido lo que yo me he identificado en mi vida siempre con mi cabeza en alto siempre evité caer en escándalos siempre estuve con mi cabeza siempre en alto manteniendo un margen nunca en conflictos de entrevistas en absoluto por eso mismo porque también uno tiene que cuidarse la imagen de nosotros que proyecta pública en un momento por un comentario mal dicho definitivamente ya por 99 cosas buenas que hiciste por una siempre te van a estar señalando por algún comentario negativo como pasa con muchos periodistas pero eso es lo que me ha marcado a mí en trabajar y estar conectada aquí en Nueva York en los 18 años y continuar trabajando hasta el día de hoy y digo bueno yo decía que iba a estar temporariamente aquí yo digo voy a estar permanentemente porque tengo muchas cosas que hacer siempre digo hoy voy a estar no me voy a envolver mucho en estas cosas porque sinceramente no me sobra el tiempo y qué pasa termino envolviéndome porque es que me gusta siempre mantenerme la mente ocupada y si hay algo que pueda ayudar en una organización o en algo que pueda proyectar que mi imagen pueda ser de buen provecho para ellos en el sentido de que pueda aportar ahí estoy yo para darle siempre los primeros pasos y poder lograr en una comunidad saludable una comunidad vivimos en una diversidad de culturas aquí a la cual uno aparente muchísimo yo amo la cultura argentina me encanta con mi esposo por cierto tenía una tía que el esposo era argentino de familia Malinovich de Buenos Aires Argentina y siempre decía con el mate con el mate con el mate me quedé con el deseo de probar el mate el famoso mate bueno llegará el momento llegará el momento vos sabés que alguna vez se bautizó a Buenos Aires como la París de Sudamérica pero realmente tanto Buenos Aires como Argentina bueno Argentina lo que tiene maravilloso es que tiene los mejores paisajes del mundo en climas yo siempre digo acá hay glaciar montaña mar río meseta sierra catarata lo que se te ocurra y después también una impronta de una arquitectura muy buena de españoles de italianos que han hecho los grandes edificios a nuestro país inmigración y bueno también buena gastronomía y para cerrar y hacerlo tipo noticia tienen malos políticos pero bueno es lo que hay vos sabés que si tuviéramos alguna vez Argentina tuvo un liderazgo mundial ¿no? el granero del mundo si tuviéramos políticos honestos ahora pronto hay elecciones a lo mejor tenemos alguna sorpresa ojalá positiva si tuviéramos políticos honestos Argentina debería ser pionero en el mundo en todo sentido ¿no? porque lo tiene todo tiene los recursos tiene todo a veces lo que no tiene es políticos honestos y bueno por eso a veces te escuchaba atentamente Daisy y bueno reflexionaba también porque tenemos muchos puntos en común obviamente compartimos esta pasión por comunicar ¿no? yo a veces hablo con mis amigos que yo me digo no hay capital más lindo más maravilloso para uno que tener amigos ¿no? me parece que es lo mejor y en este marco en este campo nuestro también yo lo reitero cuando hablo con mis amigos y les digo mira ¿y vos por qué estás en los medios de comunicación? me lo han preguntado muchos yo siempre digo yo estoy porque quiero al ser humano porque claro porque yo no me puedo dedicar desde los 14 años una vida entrevistando seres humanos si no quisiera al otro esto va más allá de la economía si uno lo hace por dinero se dedicaría a otra cosa entonces y además hay variabilidad hay momentos como bien lo decías fabulosos y otros no tanto y bueno siempre hay que seguir adelante y además muy importante lo que dijiste en tiempos en los cuales Daisy Cruz hay influencers algunos positivos otros no tanto y gente muy escandalosa en las redes sociales también que a la hora de decir yo quiero tener más visitas o lo que sea hacen cualquier cosa y no se dan cuenta a veces que uno tiene que conservar conservarse y guardar un prestigio un lugar ¿no? porque la confianza lo que uno deposita en el otro en definitiva queda para siempre y hay que cuidarlo todos los días ¿no? así es por ejemplo en nuestras carreras tenemos cosas que porque nos gusta hacer y lo que no nos gusta hacer una de las cosas que a Daisy Cruz no le gusta hacer es colaborar con la hipocresía con la mentira con personas que siempre buscan su propio lucro esas personas las mantengo bien distantes y lo que me gusta hacer es representar a las personas que sus voces no son escuchadas y a través de los medios poder ayudarlos a ellos a realizar y a resolver un problema hablar por ellos como defensora me identifico mucho en el tema de la mujer y felicito Leandro a través de tu programa a todas las radioescuchas especialmente a las mujeres en este mes de mayo que aquí se celebra lo que es el mes de mayo el mes de la mujer y es bonito dar la voz llevar mensajes para que puedan progresar en etapas tal vez que hayan vivido especialmente en relaciones que no hayan tenido un resultado bueno que puedan reintegrarse nuevamente como madre de familia o madre sorteras y que puedan reintegrarse nuevamente en una sociedad ver la sonrisa de una persona para mí no tiene precio eso a mí me encanta y que siempre las personas digan yo me recuerdo que tú fuiste la que me ayudaste a mí me abriste las puertas yo me recuerdo yo quiero hablar tantas veces Leandro cuando estuve en Ohio en la cárcel de mujeres que tuve la oportunidad varias veces como mentora a dar mensajes positivos a muchachas jóvenes que por errores de la vida cometieron pero que no era algo a la cual tuvieran que estar estancadas toda su vida hay una palabra de transformación y de cambio en la persona no todo el mundo lo puede hablar no todo el mundo puede ser un mentor para ti pero hay personas que están llamadas y marcadas que pueden ayudar a salir de un trance a una persona y ayudarlos a reintegrarse nuevamente a una sociedad y eso siempre ha sido lo que yo me he enfocado en proyección como filántrofa en mensajes que pueda darle de aliento a las personas es muy importante tanto sea como en hombres o mujeres porque mi audiencia tanto pues es mezclada internacional personas que pueden escuchar mensajes o quiero escuchar una palabra porque tengo el día gris no sé si lo has escuchado un día gris pues vamos a hablar algo bonito algo que proyecte evito hablar de desgracia porque eso es lo más que uno puede escuchar en las noticias día a día simplemente una transformación y un cambio algo que pueda ayudarte a realizar lo que por muchos años pensaste que no podías hacer con las personas que están alrededor de uno es lo que identifica a uno y ese he sido yo que maravilloso y hay que seguir para adelante en este camino positivo y fortalecedor cuando hablabas de mujeres yo quiero destacar y hablando de mis libros que siempre lo hago yo he estado muy cerca de tres amigas queridísimas voy a mencionar Elena Cruz una gran actriz pero además Elena Cruz una luchadora por la libertad y el bien que yo he hecho un libro en Argentina junto a su marido Fernando Ciro también dos grandes Lita de Lázari que ha hecho este programa conmigo durante seis años en estos micrófonos que ha sido pionera en defender derechos de usuarios y consumidores para explicarlo fácilmente enseñarle a las amas de casa cómo comprar cómo ahorrar y también no puedo olvidarme de Nelly Raymond que fue mujer pionera de la televisión mundial y además dirigiendo los certámenes de belleza que ha sacado Miss Universe o Miss Mundo y que además bueno ha sido ya te digo pionera dirigiendo canales de televisión y cadenas de televisión mundial así que bueno esto lo unimos porque me parece muy destacable Daisy Cruz quiero que nos cuentes también para todos los oyentes que ahora están escuchando en Argentina en contacto y en la transmisión internacional qué es lo más bonito qué es lo más lindo que tiene Junkers lo más lindo que tiene Junkers soy yo bueno eso es una broma para que se rían eso es una broma para que se rían no, no puede ser verdad es verdad es verdad brillan mucho así que yo digo desde lo a ver desde la cuestión turística desde lo humano tú sin duda sin duda si no claro que si eso es para que se rían mi gente linda bueno Junkers tiene muchísimas áreas bonitas turísticas en cuestión a los parques la ciudad la vista a Río Hudson los entretenimientos que hay es la tercera ciudad más grande en el estado de Nueva York primero en New York City luego en Buffalo luego en Junkers entre la tercera ciudad más grande del estado de Nueva York creciendo la población latina 65% ahora que somos bastantes somos la mayoría obviamente entre muchos restaurantes de todas las culturas Leandro de todas las culturas que uno puede decir ahora mismo estar aquí en Junkers Leandro llegas no tienes que decir desearía estar en Buenos Aires para comerme este rico plato hay restaurantes y comidas argentinas portuguesas de Sudamérica de todos los platos que uno pues desea comerse los puedes encontrar aquí una ciudad con diversidad con muchas culturas una ciudad segura donde el departamento de la policía se asegura de que sus residentes estén bien bajo en criminalidad en muchísimos entretenimientos en muchísimos lugares especialmente ahora Lionsgate que es el segundo Hollywood de estudios aquí en Junkers entre otros programas más la juventud tiene muchísimos programas para echar adelante especialmente los inmigrantes en fin de habla hispana ni decir y me siento muy contenta del liderazgo de la administración de la ciudad de Junkers muchísimos latinos son parte de la administración de la ciudad de Junkers y para mí es un honor verdaderamente poder representarlos a ellos no tan solo yo todos los que podemos identificar como latinos en diferentes culturas decir presente aquí en Junkers para poder tener una diversidad entre todos ellos y poder representar nuestra raza eso es lo más lindo de Junkers así que los invito a todos ustedes los que estén en sintonía que si vienen algún día a New York City den la vuelta a nueva aquí a Junkers y digan que lo escucharon aquí en contacto con Leandro Gaza muy bien bueno Leandro Gasco te quiero agradecer a ver este tiempo tan especial querida Daisy Cruz por supuesto te he convocado para reconocerte y me gustaría coronar con tu mensaje especial tu saludo para los oyentes que ahora te están escuchando en Buenos Aires en Argentina por AM830 Radio del Pueblo en contacto también en la transmisión mundial y también que recuerdes cómo pueden conectarte bueno el site la radio tus redes sociales adelante gracias Leandro Gasco por esta gran oportunidad y gracias a esa linda audiencia que se conecta a través de la estación del radio del pueblo y también internacionalmente para mí ha sido un honor y un privilegio estar en esta tarde en este domingo con ustedes y lo más lindo que yo puedo mencionar a todos ustedes es que siempre mantengan una sonrisa no importa en los momentos de dificultades o las situaciones que estemos atravesando siempre hay luz hay esperanza siempre hay luz al final del túnel y lo lindo es uno siempre poder tener la confianza y la fe de que el cambio viene y eso es lo que nos puede identificar no ver las cosas con oscuridad simplemente con claridad y es lo que identifica pueden seguirme también visitar mis páginas como lo mencionaste de Cruz Junquers que son las páginas sociales tanto de Facebook como de Instagram y Tita entre mensajes que presento ahí pueden revisar también en Amazon Music los podcasts de Daisy Cruz y también pueden visitar lo que es el programa mío que también si tienen historias para contar Leandro con mucho gusto me encantaría escucharlas a través del programa de lunes a miércoles de 8 a 9 de la noche en Palfrioradio.online así que para mí ha sido un gran privilegio me quito el sombrero a ser entrevistada por un periodista de prestigio como tú en darme la oportunidad en esta tarde directamente desde Nueva York en contacto para Buenos Aires a través de este programa estoy más que agradecida muchas gracias a ti y un caluroso abrazo desde la distancia para toda la audiencia linda que se conecta en esta hora a través del mundo entero esta es su amiga de siempre de siempre Daisy Cruz maravilloso contratada ya hay que firmar que gusto grande Daisy hablábamos hace un tiempito atrás nosotros y también cuando uno empieza a hablar y a conectar emociones energías recuerdos es maravilloso y también proyectar en positivo que es divino también te mando un abrazo enorme te felicito por tu gran labor y bueno seguiremos unidos comunicacionalmente y energéticamente en lo mejor del mundo abrazo grande querida Daisy Cruz un caluroso abrazo gracias por la invitación y estaremos para la próxima entrevista que vas a hacer tú en ¿Qué pasa en New York? muy bien eso haremos y los micrófonos abiertos por supuesto de en contacto por AM 830 Radio del Pueblo lo mejor Daisy querida hasta la próxima gracias 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 a ti muy bien